Estoy harto de las redes sociales, las odio. Me ayudan a nivel de comunicación, pero el ambiente general que hay en las redes sociales es de ego máximo, de yo, 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 mira qué guay soy, mira qué bien salgo, mira qué tal, mira qué... No me interesa lo bien que sales. Me interesaría si realmente fueses así. Pero no me gusta que me vendas algo que no eres, y que no eres y que encima te está haciendo daño incluso a ti mismo, porque estás intentando mostrar algo que no eres tú eres consciente de que no lo eres y te sientes mal por no serlo. Duras declaraciones. Este que acabáis de ver es un pequeño fragmento de una entrevista completa que me hizo el otro día Estefanía, del canal de YouTube Maldita Locura La Mía, y fue una entrevista de más de una hora en la que hablamos sobre un montón de temas, desde mi recorrido artístico en general, el cambio que hice para pasar de una ingeniería a estudiar la carrera de Bellas Artes y cómo tomé esa decisión y tal, y acabamos hablando sobre el tema de las redes sociales, que ya sabéis que para mí son como mi día a día. Y a lo largo de mi recorrido en las redes sociales he tenido una serie de experiencias y vivencias que creo que son comunes para muchas personas que están dentro de este mundo. Por eso, bueno, he querido recopilar algunos fragmentos de la entrevista en los que hablamos sobre el tema de las redes sociales y doy una opinión mía, bastante profunda y sincera, acerca de este mundo. Creo que puede llevar a debate y puede ser interesante conocer vuestra opinión, y de hecho me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión acerca de lo que comentamos en este vídeo. Vamos a ver otro fragmento porque creo que está muy interesante. Vamos a ver. Yo en las redes sociales entré con el dibujo porque obtuve un feedback. Yo empecé a subir algunos dibujos y vi que tenían muchos más likes que cualquier foto de mierda que subiese yo. Y era como, hostia, pues esto mola, y a la gente le está molando, hostia, pues voy a subir otro, pum, y subí a otro. Coño, pues tiene likes, esto la gente responde, dame un comentario y tal. Y el tener ese feedback fue como, joder, pues voy a dibujar todos los días. Y empezaba a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y cuando estaba en tercero de carrera, empecé a hacer ilustración digital. Y en cuanto metí uno de digital, no tuvo ni la tercera parte de likes. Y yo, que en ese momento me fascinaba el digital, estaba aprendiendo muchísimo y estaba a muerte con eso, dejé de subir cosas en digital porque la respuesta era mala. Y seguí haciendo dibujos en tradicional porque sabía que era lo que funcionaba en mi cuenta. Este yo creo que es uno de los mayores problemas de las redes sociales. Y es que al final, cuando entras dentro de ese círculo, lo que buscas es obtener esa respuesta positiva, obtener esos likes, conseguir seguidores. Y al final te acabas olvidando de lo que hay detrás de eso. Que generalmente, por lo menos si eres ilustrador, artista o algo relacionado con la creación de contenido artístico, lo que quieres es mejorar en tu camino artístico y llegar a la gente con lo que para ti es arte, lo que para ti es tu arte. En mi caso, en ese momento que cuento en este fragmento, fue el punto clave en el que me di cuenta de que estaba haciendo algo que no estaba bien. Estaba empezando a crear contenido para las redes sociales en vez de crear mi contenido y subirlo a las redes sociales. Y como digo, ese es uno de los mayores problemas. Yo quería empezar a dibujar en digital. Quería mejorar en ilustración digital. Y como yo sabía que la respuesta positiva iba a ser con dibujos en tradicional, dejé de hacer lo que para mí era el camino que yo quería seguir y que creía que debía seguir y empecé a hacer el camino que las redes me decían que yo debía seguir para obtener esa respuesta positiva. Al final aquí entra todo el tema del ego, ¿no? Cómo el obtener esa respuesta positiva te ayuda a que tu ego se sienta bien, a realzar tu ego y a sentirte bien contigo mismo. Pero es una respuesta momentánea. Obtienes ese like y es como, ah, bien. ¿Y luego qué? ¿Y a dónde te lleva eso? Mientras que yo creo que lo correcto es hacer lo que te acerca o te lleva hacia un objetivo final positivo y de superación que te ayuda a mejorar en tu arte, que te ayuda a avanzar en la vida y publicar eso en las redes sociales y obtener una respuesta en base a lo que tú estás haciendo. Pero no hacer en base a la respuesta que estás obteniendo. Vamos a ver más. ¿Por qué vas a hacer dibujos para gente que no se para ni medio segundo a mirar tu este? No. Lo haces para ti y a esa gente pues le gustará y lo verá. Y habrá gente que de repente diga, hostia, es la hostia, pues me lo voy a poner hasta de fondo de pantalla, lo voy a compartir, se lo voy a enseñar a mi vecino y a mi prima. Vale. Pues genial. Fascinante. Pero yo creo que tienes que hacerlo por ti. Por ti y para ti. Pues eso. Las redes sociales no tienen que ser las dueñas de la dirección de nuestra vida, sino que tienen que ser algo que está ahí para ayudarnos. Creo que esto es una cosa que han sufrido prácticamente cualquier youtuber, instagramer o cualquier persona que esté en las redes sociales que es que al final te atrapa y te sientes esclavizado a hacer lo que te da esa respuesta, lo que la gente quiere. Pero es que no nos damos cuenta de que lo que la gente quiere en tus redes sociales concretamente no es lo que es bueno para ti. E incluso ya fuera de lo que sea bueno para ti o lo que no, lo que la gente ve en tus redes sociales es un fragmento minúsculo, ínfimo de lo que es la sociedad, con lo cual está súper sesgado. Yo a mi público que es de gustos artísticos, que le gusta ver cosas de ilustración y demás, si yo de repente le muestro pues una rutina de entrenamiento, la respuesta va a ser pésima, aunque sea la mejor rutina del universo, aunque traiga al mejor experto en entrenamiento de lo que sea. No, porque mi público no está ahí para eso y con el dibujo pasó lo mismo. Mi público estaba ahí porque me seguía por la ilustración tradicional, mientras que de repente si meto una cosa de digital, ese público responde diferente. No es lo que ellos quieren ver, pero no significa que lo que yo esté haciendo esté mal o que no vaya a haber muchísima más gente a la que le pueda gustar. En cualquier caso, durante la entrevista comentamos bastante sobre todo esto, comento bastante mi opinión acerca de diferentes temas, también dentro de las redes sociales, dentro del camino artístico, como digo. Y nada, voy a dejaros la entrevista en la descripción para que podáis ir a verla. Creo que hay un contenido muy bestia en la entrevista y creo que merece la pena verla, así que os la voy a dejar en la descripción para que vayáis al canal de Estefanía. Y nada, me gustaría saber vuestra opinión acerca de las redes sociales. No sé si conocéis a gente que haya estado en esta situación de verse atrapada y de crear contenido única y exclusivamente porque era lo que la plataforma le pedía. Me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría que me lo dejaseis en comentarios. Este vídeo es muy diferente, creo que en cualquier caso puede ser interesante, sobre todo lo que vayamos a hablar abajo en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un buen like caso ahí para arriba si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua! ¡Puf!